El Metrobús Línea Cero, aquel proyecto anunciado hace un año que por fin estamos cerca de poder ver la conclusión del proyecto ejecutivo, esto para posteriormente la ejecución de la obra. El día de hoy veremos unas propuestas de estaciones basándonos en los datos que ya conocemos de esta obra. Sabemos que tendrá 142 parabuses y 4 terminales, dando un total de 75 estaciones que formará esta línea cero del Metrobús. Las 4 terminales de momento conocidas son Chapultepec, Oceanía, Mishquac y Estadio Olímpico Universitario. Eso sin contar lo más importante de esta obra, es que se piensa que los trolebuses circulen en los carriles laterales del circuito interior. Y sí, dije bien la palabra trolebuses, porque se planea colocar trolebuses para ese servicio de la línea cero del Metrobús. Antes de terminar con la introducción, quisiera decir que como son bastantes estaciones de las propuestas, dividiré el video en 4 partes. La parte norte, oriente, sur y poniente. Iremos diciendo las estaciones de la propuesta en sentido de las manecillas de reloj. Igualmente por la cantidad tan alta de estaciones no habrá vista 360 grados de cada una, pero sí habrá una pequeña imagen alusiva de la estación. Cuando haga el video de las estaciones definitivas de la línea cero, sí haré la vista 360 grados de todas las estaciones. Sobra mencionar que todo lo que verán en este video no es definitivo, ya que en el transcurso del proyecto se pueden cambiar las estaciones, que ya fueron confirmadas de hecho, como las seminales, incluso se mutan algunas rutas, etc. Así que una vez dejando en claro que todo lo del video no es definitivo y puede llegar a cambiar ligera o drásticamente, vamos de lleno a ver cuáles son las estaciones. Y sin más, comencemos ya con el video. La línea cero la dividiremos en cuatro partes, esto para su mejor comprensión. La parte norte de Tlalilco a Oceanía. La parte oriente de Oceanía a Trabajadores Sociales. La sur de este último punto hasta Mishcoac. Y por último la zona poniente. En primera instancia de Mishcoac a Tlalilco para acelerar el circuito, para posteriormente dirigirnos al ramal de Mishcoac. A Estadio Olímpico. Antes de pasar a las estaciones, igualmente quería mencionar que hay un predio en la mira, esto para la ubicación de cocheras y patio de encierro. Mismo se encuentra en la zona oriente, en la intersección de las avenidas Canal Apatlaco, Eje 5 Sur, Avenida Leyes de Reforma y Eje 4 Oriente, Río Churubusco. Este patio de encierro, como igual lo he mencionado anteriormente, puede cambiar de ubicación o descartarse. Es la información que se sabe de momento pero que puede cambiar. Ahora sí, una vez dichas todas las notas, pasemos a ver de calle todas las estaciones. Iniciamos con la zona norte. Estación Tlalilco. Ubicada sobre el circuito interior Bicentenario, Avenida Paseo de las Jacarandas, entre las calles Anemona y Amapola. Beneficiando a las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco. El nombre de la estación hace referencia a la colonia aledaña donde se ubicaría la misma. Chopo. Ubicada sobre el circuito interior, entre las calles Chopo, Prolongación Chopo y Álamo. El nombre de la estación hace referencia a las calles que la rodean. Circuito. Conecta con las líneas 1 y 3 del Metrobús del mismo nombre. Se podría ubicar sobre el puente vehicular del circuito interior que cruza la avenida de los Insurgentes, esto o metros antes de la elevación. El nombre de la estación hace referencia al circuito interior, al igual que su ícono. Esta estación beneficiaría a tres alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Gustavo Madero. Trolebús Río Consulado o Mendelssohn. Estación ubicada sobre el circuito interior Bicentenario, Avenida Río Consulado, en esquina con el eje central, Avenida Lázaro Cárdenas. Conecta con la línea 1 del Trolebús, con el mismo nombre de la estación. Recomendaría cambiar el nombre de esta del Metrobús y Trolebús por igual por Mendelssohn, porque Río Consulado ya tiene el mismo nombre en una estación más adelante del Metrobús Línea 5. Metro Misterios. Estación ubicada justo al frente de las entradas de la estación del Metro Línea 5, misma que comunica de manera directa. Esto a la altura de la calle Constantino sobre Circuito Interior. Misterios. Estación ubicada en la esquina de Circuito Interior y Calzada de los Misterios, beneficiando parte del norte de la alcaldía Cuauhtémoc y sur de la alcaldía Gustavo Madero. Tendría trasbordo con la línea 7 del Metrobús, direcciones Indios Verdes Campo Marte, a la par que con la línea 5 del Trolebús, direcciones Metro Hidalgo San Felipe de Jesús. Metro Valle Gómez. Ubicada justo al frente de las estaciones del Metro, a la altura de la calle Norte 50 y Norte 48A, beneficiando ahora a las alcaldías de Gustavo Madero y Norte de Venustiano Carranza. Comunica a la línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo, direcciones Pantitlán Politécnico. Metro Consulado. Transborda con la línea 5 y 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estaría ubicada sobre avenida Río Consulado, en esquina con eje 2 Oriente, Honorable Congreso de la Unión. Río Consulado. Ubicada sobre la vialidad del mismo nombre. Metros antes del cruce con eje 3 Oriente, avenida Ingeniero Eduardo Molina. Comunica con la línea 5 del Metrobús, direcciones Río de los Remedios, Preparatoria 1. Metro Eduardo Molina. Ubicado justo enfrente de las entradas a la estación del Metro de mismo nombre, de la línea 5. Esto sobre el circuito interior Bicentenario, avenida Río Consulado, entre las calles Grabados y Decorado. Simón Bolívar. Para buses ubicados sobre el circuito interior, en su cruce con el Gran Canal de Desagüe. El nombre de la estación hace referencia a la colonia aledaña a la estación. Metro Aragón. Ubicada en la salida de la estación del Metro de línea 5, entre las calles Peniques y Rupias. Beneficiando a las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Madero. Avenida 535. Estación ubicada en circuito interior, con esquina de dicha avenida. 535. En los límites de las colonias Aquiles, Cerdán y San Juan de Aragón, segunda sección. Esta comunica con la línea 4 de la movilidad integrada del Trolebus. Direcciones Metro Boulevard, Puerto Aéreo, El Rosario. Oceanía. Terminal nororiente de esta línea 0. Comunica con la línea 5 y B del Metro Capitalino. Direcciones Politécnico, Pantitlán y Buenavista, Ciudad Azteca, respectivamente. Igualmente con la línea 4 del Trolebus nuevamente comunica. Direcciones Boulevard, Puerto Aéreo, El Rosario. Avenida del Peñón. O Cerro del Peñón de los Baños. Ubicada sobre circuito interior, en el cruce de dicha avenida que comunica al 0 que se encuentra a unos escasos pasos de la estación. Comunica igualmente con la línea 4 del Trolebus. Estación Metro Terminal Aérea. Ubicada a un costado de la entrada del subterráneo capitalino de la línea 5, direcciones Pantitlán Politécnico. Última estación de la línea 5 que nos encontraremos en el recorrido. Esta estación a la par que la anterior forman parte completamente ahora de la Alcaldía Venustiano Carranza. Norte 25. Ubicada en la esquina de esta avenida con circuito interior. Avenida Boulevard, Puerto Aéreo. Forma parte de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y transborda con la línea 4 del Trolebus. Direcciones El Rosario únicamente. Fuerza Aérea Mexicana. No comunica aún con ninguna línea de Metrobús. Pero sería recomendable comunicarse con la línea 4 de este sistema. Dirección Metro Hidalgo, Metro Pantitlán. Esta conexión sería estratégica para una mejor conectividad con la movilidad integrada. La estación de la línea 0 podría estar ubicada sobre circuito interior. Boulevard, Puerto Aéreo. En esquina con calle Jardín. La estación de la línea 4 puede estar ubicada en esquina con calle Jardín igualmente. Pero con eje 1 Norte. Avenida Hangares de Aviación. Fuerza Aérea Mexicana. Metro Boulevard, Puerto Aéreo. Ubicada en la esquina de circuito interior y calzada Ignacio Zaragoza. Comunica con la primera línea del sistema de transporte colectivo. A la par con la terminal de la línea 4 del trolebus. Siguiendo en la alcaldía Venustiano Carranza. Jesús Galindo y Villa. Ubicada sobre circuito interior. Avenida Jesús Galindo y Villa. A la altura de la avenida 12 y calle 5. Avenida del Taller. Última estación de la alcaldía Venustiano Carranza. Ubicada en la esquina de circuito interior y eje 2 sur. Avenida del Taller. Esos metros antes de encontrarse con viaducto Río de la Piedad. Foro Sol. Palacio de los Deportes. Estación ubicada en la alcaldía Iztacalco. Sobre circuito interior. Avenida Río Churbusco. Comunica a los dos recintos de entretenimiento a su vez. Igualmente tiene conexión con la línea 2 del trolebus. Dirección Pantitlán. Que comunica con su otro extremo a Chapultepec. Azafrán. Estación ubicada sobre circuito interior. En esquina con la calle Azafrán. Esto sobre el territorio de la alcaldía Iztacalco. Coma. Estación ubicada sobre la avenida Río Churbusco. Parte del circuito interior Bicentenario. Esto en su intersección con el eje 4 sur. Avenida T y Plutarco Elías Calles. Tiene correspondencia con la línea 2 del sistema Metrobús. En la estación Goma. Dirección está Cubaya-Tepalcates. Gabriel Ramos Milán. Estación ubicada sobre circuito interior. Sobre las calles Oriente 108 y Oriente 110. El nombre de la estación hace referencia a la colonia aledaña donde se ubicaría la misma. Preparatoria 2. Última estación de la alcaldía Iztacalco. Ubicada sobre circuito interior Bicentenario. Avenida Río Churbusco. Metros antes del cruce con la avenida Canal de Tezoncle. Tendrá transbordo igualmente con la estación Girasol del Trollebus Línea 9. Estación que en mi punto de vista debería cambiarse de nombre a Preparatoria 2. Para estar en mejor sintonía con la movilidad integrada. La Purísima. Estación ubicada sobre Río Churbusco. En esquina con eje 5 sur. Avenida La Purísima. Esto en territorio de la demarcación Iztapalapa. Metros después del patio de encierro que vimos al inicio de esta sección. Trabajadores Sociales. Estación ubicada sobre circuito interior. En esquina con eje 6 sur. Avenida Trabajadores Sociales. Misma que toma inspiración para el nombre. Esta será la estación más relativamente cercana a la central de abastos de la Ciudad de México. Sin embargo, este último punto todavía queda algo retirado a la estación. Ignorando esto, esta se convertiría oficialmente en la nueva estación más cercana de la movilidad integrada a la central de abastos de momento. Churbusco Oriente. Estación ubicada sobre circuito interior. Avenida Río Churbusco. En esquina con eje 3 oriente. Avenida Geógrafos y Avenida 5. Comunica con la línea 5 del Metrobús. Estación de mismo nombre que gozaría esta línea 0. Mecanógrafos. Estación ubicada sobre circuito interior. Colonia Ampliación El Sifón. Entre las calles Mecanógrafos y Auditores. Dentistas. Estación ubicada sobre Río Churbusco. Entre las calles Dentistas y Magistrados. Colonia Popular y El Sifón. Portal Churbusco. Ubicada en la esquina de circuito interior y eje 2 oriente. Calzada de la Viga. En terreno de la alcaldía Iztapalapa. Municipio Libre. Ubicada en la esquina de G7 Sur. Avenida Municipio Libre. Esto con circuito interior Bicentenario. Avenida Río Churbusco. Entre las colonias Modelo y Ampliación Sinatel. Ex Hacienda Guadalupe. Ubicada en la esquina de circuito interior. Con la calle que da fuente al nombre de la estación. Unos metros antes de la avenida Sur 81 y Vía Láctea. Sinatel. Estación ubicada en la esquina de circuito interior. Avenida Río Churbusco. Y eje 8 Sur. Calzada Hermitista Palapa. Se espera comunicar en un futuro con la línea 10 del trollebus. El trollebus elevado. Que se planea ampliar hasta Mishcoac. Partiendo desde Constitución de 1917. Esto en el año de 2022. El nombre de la estación hace referencia a la colonia donde se ubicará. Sinatel. El Prado. Estación ubicada sobre circuito interior. Pasando unos metros el eje 1 oriente. Donde la colonia nuevamente da origen al nombre de la estación. Esta igual es la última estación dentro del territorio estapalapense. Centro Nacional de las Artes. Ubicada en los límites de las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez. Sobre circuito interior. Avenida Río Churbusco. Casi esquina con calzada de Tlalpan. Rumania. De igual manera, ubicada en los límites de dos alcaldías anteriormente mencionadas. En esquina con la calle Rumania y Río Churbusco. Alberca Olímpica. Estación ubicada en la esquina de las avenidas Circuito Interior. Avenida Río Churbusco. Y División del Norte. El nombre hace referencia a dicha alberca Francisco Márquez. Que se encuentra a unos escasos pasos de la estación del Metrobús. Comunica con la línea 1 del Trolebús. Direcciones Central del Norte, Central del Sur. Paz Montes de Oca. Estación ubicada sobre la calle que da nombre a la estación. Con esquina en circuito interior. Panteón Joco. Estación ubicada a un costado del Panteón que da inspiración para el nombre de la estación. En esquina con la avenida Centenario. Eje 1 Poniente. Avenida México-Goyacán. Y circuito interior. Avenida Río Churbusco. Si se hubiese concretado la ampliación de la línea 3 del Metrobús. Sin la posición vecinal. Esta línea de Metrobús hubiera conectado con este último punto. La ampliación todavía sigue en debate. Ya que no se sabe a dónde se llevará para comunicar de una vez por todas a circuito interior. Metro Coyoacán. Estación que brinda servicio a las alcaldías Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón. Se ubica en la intersección de las avenidas. Circuito interior. Río Churbusco. Avenida Río Mishcoac. Y Avenida Universidad. Comunica de manera casi directa con la línea 3 del Metro Capitalino. En la estación Coyoacán. Direcciones Universidad Indios Verdes. Acacias. Ubicada sobre el circuito interior. Avenida Río Mishcoac. Metros antes del cruce con la calle Moras. El nombre de la estación hace referencia a la colonia donde se ubicaría. Igualmente está cerca del parque de mismo nombre. Ubicada en el territorio de la alcaldía Álvaro Obregón. Río Churbusco. Estación ubicada sobre el circuito interior. Avenida Río Mishcoac. Con esquina en la avenida de los Insurgentes Sur. Esta estación debería cambiar el nombre tanto para la línea 0 como la línea 1 del Metrobús. Eso debido a que su nombre no hace referencia a la zona. Se le colocó este en un inicio porque era el punto más cercano a Río Churbusco. Hoy en día esto ya no es así y debería cambiarse. La propuesta es de que camen Churbusco únicamente por Mishcoac. Así que daría más representativo Río Mishcoac. San José Insurgentes. Estación ubicada en la alcaldía Benito Juárez. Su nombre hace referencia a la colonia donde se ubicaría la estación. Molinos. Estación ubicada en la esquina del circuito interior. Avenida Revolución y Patriotismo. Con la avenida Molinos. En este punto se piensa que la línea 0 tendrá una bifurcación. En sentido norte iría sobre avenida Patriotismo. En sentido sur correría sobre avenida Revolución. A pesar de esto las estaciones son casi paralelas. Así que proseguiremos sobre avenida Revolución en el video. Cuando salgan a la luz las estaciones finales y ya confirmadas por el gobierno. Daremos a conocer de manera detallada ambas estaciones de la bifurcación. Pero para no alargar más este solamente daremos la del sentido revolución. Mishcoac. Ubicada sobre circuito interior. Avenida Revolución. En esquina con eje 7 sur. Avenida Extremadura. Comunica con la línea 7 y 12 del sistema de transporte colectivo. Direcciones. El Rosario Barranca del Muerto. Mishcoac. Futuramente observatorio. Tlahuac respectivamente. Siguiendo en la alcaldía Benito Juárez. Continuamos con la estación Dono Alco. Haciendo referencia a la colonia donde se ubicará la estación. Estando en esquina con la calle Carabagio. Con circuito interior. Avenida Revolución. Metro San Antonio. Ubicada en la esquina de Avenida Revolución y San Antonio. Ejes viales 5 y 6 sur. Comunica con la línea 7 del metro. Direcciones El Rosario Barranca del Muerto. Parque Miraflores. Ubicada sobre Avenida Revolución. Entre las calles 19 y 21. La estación estaría cerca de dicho parque. Mismo que da referencia a la estación. Metro San Pedro de los Pinos. Ubicada en la esquina de circuito interior. Y calles 9 y 4. Comunica con la línea 7 del metro. En la estación de mismo nombre. 11 de abril. Estación ubicada sobre Avenida Revolución. Con esquina calle 11 de abril. Última estación ubicada en territorio de la alcaldía Benito Juárez. Alameda de Tacubaya. Estación ubicada pasando el cruce del viaducto Presidente Miguel Alemán. Y circuito interior. A unos pasos de la Alameda que da nombre a la estación de Metrobús. Todo esto en territorio de la alcaldía Miguel Hidalgo. José Martí. Estación ubicada sobre la avenida Revolución. Circuito interior. En esquina con la calle José Martí. Que da nombre a la estación. De la Salle. Estación que transborda con la línea 2 del Metrobús. Direcciones Tacubaya-Tepalcates. En territorio compartido entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Se encontraría sobre circuito interior. Avenida Revolución. Esto en esquina con eje 4 Sur. Avenida Benjamín Franklin. Metro Juanacatlán. Estación ubicada sobre circuito interior. Avenida Maestro José Vasconcelos. Justo antes de la bifurcación de circuito interior. A partir de este punto. Los dos sentidos del Metrobús se vuelven a unir. Comunica con la línea 1 del Metro Capitalino. Direcciones Observatorio Pantitlán. José Vasconcelos o Condesa. Estación ubicada sobre circuito interior. Avenida Maestro José Vasconcelos. Pasando la esquina con calle Fernando Montes de Oca. Sobre la colonia Condesa. Chapultepec. Estación ubicada a un costado de la entrada del metro. Igualmente de la línea 1. Direcciones. Observatorio Pantitlán. Comunica igualmente con la línea 7 del Metrobús. Direcciones. Indios Verdes. Campo Marte. A su vez con la movilidad integrada. Comunica con el trolebus. Líneas 2. Chapultepec. Pantitlán. Y con la línea 6 del Servicio de Transportes Eléctricos. Dirección Chapultepec. El Rosario. Jardín de las Naciones Unidas. Ubicada sobre circuito interior. Avenida Maestro José Vasconcelos. Entre las avenidas Paseo de la Reforma y Leibniz. El nombre de la estación hace referencia a dicho parque. Que se encuentra a unos pasos de la estación. Melchorocampo. Estación ubicada sobre circuito interior. Avenida Melchorocampo. En esquina con eje 3 Poniente. Avenida Tieffs y Río Mississippi. El nombre de la estación hace referencia al parque que se encuentra al lado de la estación. Además de esta sección de circuito interior. Sigue estando en territorio compartido entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Gutenberg. Estación ubicada sobre circuito interior. Calzada Melchorocampo. En esquina con eje 2 Poniente. Avenida Río Tiber. Avenida Gutenberg. Y Bahía La Ascensión. Antonio Caso Oberon y Cansures. Estación ubicada sobre circuito interior. Calzada Melchorocampo. Con esquina en avenida Antonio Caso. Se ubica sobre la colonia Verónica Ansures. Por el mismo motivo es que coloque los dos candidatos de nombre para la estación. Tlaxpana. Estación ubicada sobre calzada Melchorocampo. A la altura de la calle Francisco Pimentel. El nombre de la estación hace referencia a la colonia que se encuentra aledaña a la estación. Rivera de San Cosme. Comunica de manera indirecta con la línea 2 del metro capitalino. En la estación normal. Misma que es la más cercana al metro capitalino. Direcciones 4 Caminos Tasqueña. Está ubicada todavía en territorio de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Esto sobre calzada Melchorocampo. Con esquina con la avenida Rivera de San Cosme. Antonio Alzate. Estación ubicada en la esquina de circuito interior. Y Eje 1 Norte. Avenida que da nombre a la estación. Santa María la Rivera. Estación ubicada sobre circuito interior. Avenida Instituto Politécnico Nacional. En esquina con la calle Manuel Carpio. El nombre de la estación hace referencia a la colonia en la cual se ubica este parabús. De los Gallos. Estación ubicada en la intersección de circuito interior. Avenida Instituto Politécnico Nacional. Avenida Ricardo Flores Magón. Y Avenida de los Gallos. Igualmente este punto es el trifinio de las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Eulalia Guzmán. Estación ubicada sobre circuito interior. Avenida Paseo de las Jacarandas. En esquina con Eje 2 Norte. Avenida Eulalia Guzmán. Perteneciendo esta estación a las alcaldías Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Después de Eulalia Guzmán retornaríamos a la estación de inicio Tlatilco. Donde concluiríamos la línea troncal de esta línea cero del metrobús. Ahora pasemos a ver rápidamente el ramal partiendo desde Mishcoac. Merced Gómez. Estación ubicada sobre Avenida Revolución. En esquina con calle Mateo Herrera. El nombre de esta haría referencia a la colonia donde se ubicaría la estación. Sobre el territorio de la alcaldía Benito Juárez. Metro Barranca del Muerto. Estación ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Justo enfrente de la estación y centro de transferencia modal del metro línea 7 terminal del metro. Campestre. Ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Sobre la Avenida Revolución. Entre las calles Juventino Rosas y Ricardo Castro. El nombre de la misma hace referencia a la colonia donde se ubicaría. La Copac. Estación ubicada sobre la Avenida Revolución. Entre las calles del parque y María Luisa. El nombre de la estación se refiere a la colonia que se ubicaría perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón. San Ángel. Ubicada sobre la Avenida Revolución. En esquina con calle Monasterio. Esta hace referencia a la colonia histórica donde se ubicaría. San Ángel. Doctor Galvez. Ubicada sobre la Avenida Revolución. En esquina con la Avenida Alta Mirano. Tendría correspondencia con la línea 1 del sistema. En la estación de mismo nombre. Direcciones El Caminero Indios Verdes. Esta es la última estación que cruza sobre territorio de la alcaldía Álvaro Obregón. Por último concluimos este viaje en la alcaldía Coyacán de Nueva Cuenta. En la terminal Estadio Olímpico Universitario. Estación Terminal de Cerramal. No comunica con alguna otra línea del Metrobús de momento. De igual manera que con Fuerza Aérea Mexicana. Recomendaría hacer una estación paralela para la línea 1 del Metrobús. Denominada igualmente como Estadio Olímpico Universitario. Esto para una mejor conectividad y triangulación con la movilidad integrada. Independientemente de esto. Comunica igualmente con la movilidad integrada. En el sistema Trollebus. Con su línea 7. Direcciones Metro Lomas Estrella Ciudad Universitaria. Esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo hasta el final. Y quisiera conocer tu opinión general de la línea 0 del Metrobús. Así que déjamela en los comentarios que estaré leyéndolos todos. Quisiera mandar un gran saludo a Richie Fuentes y a José Rodríguez. Esto por ser miembros del canal nivel Metrobús avanzado en adelante. Recuerda que si quisieras gustar de ventajas exclusivas dentro del canal. Y quedar inmortalizado en alguno de mis videos como ellos. Considera formar parte de los miembros. Y sin nada más que añadir de momento. Nos vemos hasta la próxima. Espero y tengas un bonito y muy agradable día.